El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, informó que en el 2020 se analizaron más de 140 mil contratos que equivalen a 11 billones de pesos del erario público. La Diari entrenó algoritmos que usan los precios de referencia del mercado en bases de datos como las de Colombia Compra Eficiente, el DANI, y los compara con los contratos a los que la Diari accede, conectando las bases de datos de contratación pública. Y es que en esta ardua tarea de vigilancia se redoblaron en el año los esfuerzos durante la pandemia, en donde el ente de control le puso la lupa a los recursos que manejan las 28 EPS del país. En nuestro primer semestre realizamos 23 auditorías, 2 financieras y 21 auditorías de cumplimiento, encontrando 81 hallazgos fiscales por más de 22 mil millones de pesos. En materia ambiental, la Contraloría resaltó la necesidad de tener un estudio completo, sobre todo en las zonas donde se van a desarrollar los proyectos pilotos de fracking en el 2021. La necesidad de tener un estudio completo, sobre todo en las zonas donde se van a hacer los proyectos pilotos, frente al trazado de las aguas subterráneas, los efectos geológicos que se pueden presentar frente a estos yacimientos. Adicionalmente, el ente de control evidenció un gigantesco hueco en el manejo de los recursos de regalías, en donde se abrieron 1.041 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 2.5 billones de pesos. Estamos aprobando medidas cautelares, embargando cuentas, para que la plata que se ha perdido de las regalías vuelva al erario público. La entidad de control fiscal espera continuar con el apoyo de todos los ciudadanos para que con sus denuncias mejoren los resultados en el cuidado de los recursos públicos de todos los colombianos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.